Hey, les habla Marcos y yo, y casi siempre después de un K-drama exitoso, los personajes secundarios son los que se terminan robando el corazón de los espectadores. Ya tú sabes, aquellos personajes que se quedan con el corazón roto después de haber sido rechazados por él o la protagonista, aunque casi siempre son hombres la verdad. Sin embargo, llega a haber casos muy raros donde los villanos se roban la atención de los espectadores, aunque en la mayoría de las veces quedan encasillados en papeles de villanos. Estos actores dijeron, no mi siela, conmigo no, y lograron dar el salto de villanos a protagonistas, ya sabes, siendo el chico bueno de la historia. Pero antes de comenzar, ya tú sabes, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Número 1. Par Jesús. Cualquier persona que haya visto El Juego del Calamar definitivamente odió a este personaje, y es que sin duda terminó siendo uno de los más traicioneros dentro de la serie. Perdonen, pero aún traigo el coraje atorado. Lo que siento rabia. Y aunque el actor Park Hyesoo ya era más o menos conocido, sin duda fue su personaje en Squid Game, el que lo lanzaría a la fama, no solo nacional, sino internacional. Por lo que el actor supo aprovechar esta popularidad para protagonizar varias producciones. Pero en esta ocasión, el actor decidió que tal vez las comedias románticas no eran lo mejor para su carrera. Por lo que decidió centrarse en otro tipo de historias. Por lo que después del Juego del Calamar, protagonizaría la serie de crimen y misterio Chimera. Y en 2022 sería parte del elenco de la versión coreana La Casa de Papel. Y en ese mismo año también aparecería en la serie de Netflix Narcosantos. Sin mencionar que también incursionó en el mundo del cine más seguido después del gran éxito del Juego del Calamar. Como en la película Yaksha Operaciones Especiales de Netflix, Phantom del 2023, entre muchas otras más. Sin duda hubo un antes y un después de su carrera después de haber interpretado al icónico villano de Squid Game. Y sí, ahora yo soy, tú sabes, yo soy internacional, yo soy famoso, famosa, pero yo todavía soy la misma Cardi. 2. Ann Bo-hyun. Y definitivamente It The One Class fue uno de los dramas más exitosos del 2020. Pero esta serie de la JTBC no solo puso en el punto de la mira a sus protagonistas. Sino también al detestable villano de esta historia. Y es que Ann Bo-hyun había estado trabajando duro desde hace ya un tiempo. Participando en varios dramas. Pero en su mayoría con papeles secundarios o papeles demasiado pequeños. Viéndose obligado a trabajar en obras de construcción y trabajos de medio tiempo para llegar a fin de mes. No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Pero definitivamente su papel de villano en It The One Class cambiaría totalmente su vida. Y es que claramente hubo un antes y un después en su carrera después de esta tremenda serie. Y es que a partir de ahí el público comenzaría a reconocerlo y a llamarlo una celebridad. Cosa que cambiaría totalmente su destino. Primero, se le ofrecería un papel en el drama Kairos del 2020. Cuando se le preguntó al actor por qué eligió ese papel. Él contestó que no estaba en una posición para poder elegir qué rol interpretar aún. Luego vendría su gran protagónico en la serie My Name de la plataforma de Netflix. El cual lo consolidaría como un actor versátil. El cual puede hacer más papeles además de un villano. Y por fin en 2021 vendría su incursión en los dramas románticos con Jumi Zell. Buena serie, military, prosecutor, government. Y bueno, lo demás es historia. Número 3. Lee San Yeop. Lee San Yeop es una figura bastante amigable dentro de la industria del entretenimiento coreano. conocidos por sus papeles en comedias románticas como Top Star You Back o Once Again. Y bueno, claramente ha participado en otro tipo de melodramas como Eve o Trace of Love. Y bueno, Lee San Yeop ya es un veterano en esto de la actuada. Y es que ha estado activo en esta industria desde el 2007. Sin embargo, a pesar de su imagen amigable que muestra en los programas de variedades. El actor fue muy alabado por sus interpretaciones de villanos en los dramas. Por ejemplo, en While You Were Sleeping del 2017. Y es que gracias a la popularidad de este drama. Y que la gente odió a su personaje. Esto en el buen sentido claramente. La cara del actor se volvería más y más conocida. Y los productores comenzarían a ver su gran rango actoral. Volviéndose así una gran opción para protagonizar todo tipo de dramas de cualquier género. Número 4. Han So Hee. Y como saben, The World of the Marriage se corona como uno de los K-dramas con mayor rating en la historia de la TV por cable. Para más contexto pueden mirar mi video Top 10 K-dramas más vistos en Corea. Gracias, me gusta el dinero. Claramente con esta popularidad todo el mundo estaría hablando de sus protagonistas. Y la atención también le llegaría a la villana de esta historia. Así es, hablo de Han So Hee. La cual nos hizo pasar por varios corajes a los espectadores debido a su increíble actuación como la otra. Dijera mi querida Jenny Rivera allá en el cielo. ¡Vieca pioja! Aunque al final se terminó redimiendo. Pero bueno, eso ya es un posible spoiler. Sin embargo, debido a su aura sofisticada, era muy probable que Han So Hee solo le volvieran a ofrecer más papeles como villana. Cosa que la encasillaría en este tipo de rol. Por lo que su siguiente papel podría definir totalmente su carrera. Afortunadamente para ella le vendría un personaje que le cambiaría todo. Y hablo del papel principal del drama My Name. En donde no haría el papel de la chica buena, pero tampoco el de una villana. Sino más bien el de una chica que busca venganza. Un gran papel de transición que no causaría un shock en los espectadores. Claramente después de haberla visto como el papel de una villana en The World of Marriage. Ya que posiblemente hacer el salto rápidamente a una chica buena inocente. Pues sería muy difícil para el público. Sin embargo, la gente terminó elogiando a la actriz por su papel en My Name. Debido a que ella tuvo que entrenar para las escenas de combate. Y también aumentó su masa muscular para poder interpretar a un personaje más creíble. Y bueno, después de esta exitosa serie, Han So Hee ya había mostrado su versatilidad como actriz. Por lo que ella estaba lista y el público estaba mentalizado para verla en el papel de la chica buena e inocente en algún drama. Por lo que en 2021 la estaríamos viendo de nuevo en el drama Never To Less. Donde pues fue la cuerneada de la historia. Y en el 2022 en la serie de Disney Corea Soundtrack No. 1. Y bueno, la carrera de Han So Hee parece solo ir cuesta arriba. Y si buscas que un drama tenga un buen rating, definitivamente debes contratar a Nan Goon Min. Y es que este actor se enfocó más en mostrar su calidad de actoral antes que ser el galán número uno de la industria. Por lo que la gama demográfica de su público pues era muy amplia. Cosa que ha llevado a que se gane el respeto y admiración no solo por parte del público, sino también de los productores. Y es que el actor ha demostrado que puede ser un agente en busca de venganza como en The Bale. También un abogado que ayuda a la gente necesitada como en Wando Larrier. Y también un hombre que no cree en el amor como en el drama Undeiteable. Lo siento amigos, no sé cómo se pronuncia. Perdón, tú sabes que mi español está muy ratata. Pero ¿sabías que los papeles que le pusieron en Amira del Ojo Público fueron en realidad villanos? Como por ejemplo en el drama La Chica que puede ver olores, en donde la hizo de un terrible asesino en serie, mismo que dejó a todos boquiabiertos por su increíble interpretación. Pero después llegaría el drama Remember War of Sun, en donde interpretó a un chébol que comete varios, pero varios crímenes. Y hace absolutamente todo para quedar impune. En lo particular, uno de los villanos más detestables que he visto dentro de los dramas realmente lo di. ¡Miedo de señora! ¡Qué maquiavélica! ¡Qué enferma está! Cabe destacar que ambas series se transmitieron casi sin mucho tiempo de diferencia. Por lo que la imagen de Nan Kun Min como un villano quedó fuertemente en la mente del público. Pero afortunadamente después de esa serie, el actor pudo deslindarse un poco de esa imagen. Y terminaría protagonizando la comedia romántica Beautiful Gon Shin. Papel en el que demostraría que también podía ser el chico bueno, ya sabes, con su respectivo toque de comedia. Número 6. Han Ji Hyun. Y la serie Penthouse Wearing Life terminó siendo un semillero de nuevas estrellas. Y es que entre su elenco juvenil salieron muchos actores que terminaron protagonizando grandes producciones. Pero en esta ocasión nos centraremos en Han Ji Hyun, que hizo a la detestable hija de la protagonista. Aquella que lideraba a los bullying y bueno, hizo un montón de cosas malas. Bueno, si listamos todas sus maldades dentro de la serie, realmente nos tardaríamos mucho. Aunque digamos que en el drama tuvo su redención, pero bueno, la mayoría de las veces sí hizo sus maldades. Aunque también nos dio escenas bastante memorables. Y es que técnicamente Han Ji Hyun venía comenzando en esto del mundo de la artisteada. Pero fue gracias a este personaje que su popularidad explotaría. Lo que le daría la oportunidad de protagonizar su propio drama solo un año después. Y es que para el 2022, un año después de que acabara Penthouse Wearing Life. Han Ji Hyun protagonizaría el drama Sheer Up. Una serie en donde haría un personaje totalmente diferente. Una estudiante pobre que solo le importa pues sacar adelante a su familia. Pero termina enganchada con el equipo de porristas de la universidad. Y claramente con su respectivo triángulo amoroso que no puede faltar en este tipo de dramas. Y la verdad es que yo sí le compré el personaje. Número 7. In Si Wan. Y algo que muy pocos saben es que In Si Wan comenzó como idol del K-Pop. Específicamente en el grupo SEA. O como se pronuncia amigos, nunca supe como se pronunciaba ese grupo. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. De hecho también compartía grupo con el actor Park Hyun-sik. Por lo que cuando decidió entrar de lleno al mundo de la actuación. Hubieron algunos prejuicios ya sabes. Esto por ser un idol del K-Pop. Pero debido a que In Si Wan pues no era un idol demasiado popular en ese momento. La mayoría de la gente desconocía su pasado musical. Lo que le permitió que lo vieran con otros ojos. Por lo que todo esto le permitiría experimentar en pequeños papeles en varios proyectos. Para ir ganando algo de experiencia. Hasta que participó en el drama del 2014 Triangle. En donde hizo el papel de un chico rico que hará lo que sea para mantener su posición. Aunque el drama no explotó en popularidad. Las habilidades actorales de In Si Wan fueron reconocidas. No solo por parte del público. Sino también por la industria de la actuación. Por lo que en ese mismo año. Sería elegido para protagonizar la serie Mise-en. Una serie que básicamente trata sobre la vida a Godin. El cual inesperadamente terminó siendo un total éxito. Número 8. Kim Woo-bin. Y es muy probable que si tú eres fan de Kim Woo-bin. Es porque probablemente lo hayas conocido por el drama Herederos. Claro, después de haber tenido el tan famoso síndrome del personaje secundario. Y es que aunque anteriormente ya había participado en dramas populares como Skull 2013. No fue hasta su participación en The Heres que su popularidad explotaría. Y es que al principio su personaje se volvería el principal buleador de nuestra protagonista. Básicamente era el villano de nuestra historia. Al menos la gran parte de esta. Pero al final digamos que pues también tuvo un cambio de corazón. Y la gente terminó cayendo por la redención de este personaje. Dijeron, ay pobrecito cambió. Se merece el amor. Soy voluntaria. Soy voluntaria. Me ofrezco como tributo. Y vaya que el actor supo aprovechar su momento de popularidad. Y es que después de este exitoso drama. King Woo Bin estaría incursionando en el mundo del cine. Protagonizando la película The Con Artist en 2014. Y la cinta 20 en 2015. Claramente después de esto regresar a los dramas televisivos. Pues sería pan comido. Por lo que en 2016 estaría protagonizando el drama Uncontrollably Fun. El cual sobra decir que terminó siendo un éxito. Pero acabó con mi estabilidad emocional. Claro que sí. ¡No! Y dime, ¿tú conoces algún otro actor que comenzó su carrera como villano? Y después se convertiría en la estrella principal de la serie. Te leo en los comentarios. Recuerda que viste Nayana TV. Te hablo Marcos y yo. Nos vemos en una próxima año.